¿Cómo están? Bueno, la dica de hoy es muy interesante Se trata de lo siguiente Vamos a utilizar algunos acordes dentro del campo armónico Y también algunos recursos Como el quinto subinstituto ¿Ok? Nuestro quinto subinstituto Bueno, voy a mostrar Estamos en la tonalidad de Fa sostenido Ok, fa sostenido mayor Y voy a mostrar la línea del bajo que vamos a seguir Vamos a salir del quinto Por el cuarto vamos a pasar El tercero Y aquí voy a utilizar una nota de paso Para ir al segundo Voy a utilizar este La ¿Sí? Llegando al sol sostenido Llegando al segundo Voy de nuevo al quinto Y resuelvo al primero, ¿ok? Algo interesante dentro de todos estos acordes Es que voy a mantener el Do sostenido como melodía El tiempo todo Bueno El primer acorde va a ser este aquí Que es un acorde suspendido El segundo acorde Es este aquí Es un acorde con séptima mayor El cuarto grado Próximo acorde El próximo acorde es este aquí Observen que todos están manteniendo el Do sostenido a la melodía En el tercer grado menor Aquí voy a utilizar el acorde de paso Que les había comentado Tengo dos opciones aquí Puedo hacerlo Tocando la séptima mayor Y la décima tercera O puedo hacerlo dominante, ¿ok? De esta forma me quedaría la otra opción Con una novena Con un gol Con un color bonito también O Bueno, ambos tienen un color especial Y voy al segundo Observen que es Son las voces, son bien abiertas Es que, espere de aquí, es muy interesante Voy al quinto Me alterado este quinto Y resuelvo el primero, ¿ok? Sonaría más o menos así 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 Bueno, practiquenlo y espero que les sirva Hasta el próximo video No te olvides de suscribirte a mi canal Un abrazo Gracias por ver el video